Tal vez bien desde CNC Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 9 de junio. Y justamente a partir de hoy, hasta el 21 de junio, todos los establecimientos comerciales podrán atender al público hasta las 12 de la medianoche. Mientras que los balnearios estarán cerrados en su totalidad, desde el domingo 13 de junio hasta el 20 del mismo mes. Vecinos y habitantes de la invasión 5 de mayo de Valledupar dan cada uno su versión sobre la problemática de inseguridad que según algunos se ha generado a raíz del surgimiento de esta. El día 5, 6 y 7 de mayo consecutivamente se vinieron creando tres invasiones que están en las invasiones de Rafael Escalona, Casas de la Pradera y Parque de la Pradera. Sucede que las personas que habitamos acá directamente nos vemos afectados por las consecuencias negativas que traen las invasiones a la sociedad. La gente por acá siempre dice que nosotros acá no van a aceptar invasiones porque nosotros somos unos chirretes, somos gente que son indeseables, ¿sí me entiendes? Con relación a las invasiones pues se hace necesario aplazar por lo que estamos viviendo en nuestro territorio nacional y que no escapa el municipio de Valledupar. Con equipos de última tecnología, el Instituto Cardiovascular del Cesar lidera el programa de cardiología estructural. Este servicio básicamente va dirigido al tratamiento de enfermedades del corazón. Ahora estamos entrando un poquito más adentro del corazón, estamos en las válvulas del corazón. Dentro de las válvulas cardíacas podemos llegar por intermedio de catéteres, no necesariamente cirugía de corazón abierto. Por intermedio de catéteres llegar a reparar algunas válvulas que están dañadas, incluso llegar a cambiar o implantar una válvula nueva dentro de esas válvulas que están dañadas. Estamos en la avenida Fundación, una vía pavimentada recientemente por el SIVA. Un pequeño detalle que no tuvieron en cuenta los contratistas obligó a Endupar a tener que descapotarla. Este es el tramo entre las carreras 14 y 15. Según Endupar, la empresa de servicios públicos de Valledupar, los contratistas al servicio del SIVA no tuvieron en cuenta una fuga de agua y por esa razón fue necesario intervenir el pavimento recién construido. Esta labor tardará varios días, pues se requieren unos elementos que no están en la ciudad. ¿Será que a juicio del SIVA, el tubo tuvo la culpa? La actual concejal de Valledupar, Telma Gómez, por el Partido Liberal, podría perder su curul de llegar a prosperar una demanda interpuesta por el ciudadano Armando Valera. Hoy, en horas de la tarde, el Tribunal Administrativo del Cesar, de manera virtual dará lectura de fallo contra la corporada por nulidad electoral. Autoridades de Tránsito y Transporte del Cesar se encuentran investigando la muerte de un adulto mayor identificado como Luis Carlos Barragán, quien fue arrollado en las últimas horas por una bolqueta en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Una mujer trans conocida como Cataleya fue asesinada ayer en horas de la tarde en el barrio San Martín, en el municipio del Copé y Cesar. El cadáver fue encontrado al interior de una vivienda donde presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca. Las autoridades indagan sobre este hecho violento. Madres y padres comunitarios, así como agentes educativos que atienden a los niños y niñas de la primera infancia en los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio de Valledupar, recibieron la vacuna contra el COVID-19. Hay luto en una familia cesarense, debido a la muerte de uno de sus seres queridos ha reído un accidente de tránsito registrado en la vía Managuré-La Paz. José Martín Pérez Dorado, jefe de enfermería en la UCI COVID-19 de la clínica del Cesar en el municipio de Valledupar, viajaba en una motocicleta la cual chocó de frente contra una bolqueta de placas CYJ-060. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!